Ya, hoy estamos martes 5 de octubre y tenemos que escribir también en el cuerno de inglés primer parcial, unidad número 4 y segundo quimestre. Y nos toca en esta unidad, vamos a aprender cómo se llaman en inglés las partes de nuestro cuerpo. De ahí por eso se parte del cuerpo, body of body, cabeza, brazo, arco, pecho, muñeca, es la muñeca de aquí, no muñeca de las que juegan las niñas, sino es la muñeca de aquí. Esto, muñeca, wrist, pierna, legs, tobillo, ankle, cuello, neck, hombro, shoulder, esto de aquí, hombro, shoulder, mano, hands, codo, el codo de aquí, elbow, rodilla, king, y pie, foot. Ya, entonces, cuando yo le pregunte o cuando hagamos una evaluación, que cómo se escribe cabeza o cómo se es cabeza, usted ya sabe, ya. Déjenme admitir a Quiñones, está entrando, ya. Entonces, ahora copie. Entonces, la primera clase ya desde el primer parcial dice relación entre adición y multiplicación. Que es una relación, se relacionan entre sí las dos operaciones. Adición y suma y la multiplicación. Y aquí vamos a analizar algo, dice. Para averiguar cuántos peces hay en total, se puede realizar de dos maneras. La primera manera, se puede sumar cuatro veces la cantidad de peces, la cantidad de peces que hay en cada pecera. Así, en cada pecera hay tres peces. Entonces, tres más tres más tres más tres es doce. La segunda manera, se puede multiplicar el número de peceras, o sea, cuatro peceras, por la cantidad de peces que tiene cada una. Tres, tres peces que tiene cada una. Así, cuatro, que son cuatro peceras, por tres que tiene cada una, es igual a doce. En total, hay doce peces. Seguimos. Aquí viene el conoce. Una relación de sumandos iguales, se puede expresar como multiplicación. La multiplicación se asocia a situaciones en las que se repiten las cantidades iguales. Esto es muy importante, cantidades iguales. La multiplicación también tiene sus términos, y estos son factores y productos. Aquí, un ejemplo. Cuatro por tres son los factores, y el producto es doce. Aquí también lo hacemos en forma vertical, cuatro por tres son los factores, y el producto es doce. Por eso es que decimos que así nosotros, el orden de los factores no altera el producto. Si yo escribo el tres arriba y el cuatro abajo, siempre será doce. Y si acá lo pongo el tres acá y el cuatro allá, siempre será doce. El orden de los factores nunca altera el producto. Las matemáticas son exactas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, mi... Ya, entonces... Dice, el título de hoy día dice, estructura y función del sistema osteomuscular. Osteomuscular. ¿Ya? Aquí vemos a unos niños que están jugando base. Y aquí dice, aquí en el cuadro dice, cuando practicamos deportes, realizamos una gran cantidad de movimientos que involucran a casi todas las partes del cuerpo. Es verdad. Nuestro cuerpo está en constante movimiento. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, mi mandíbula, todo se mueve, mis manos, mis ojos, todo está en movimiento. Aunque esté sentada, pero estoy en movimiento. ¿Ya? Muevo la cabeza para allá, para acá. ¿Ya? Y dice, conoce los componentes esenciales del sistema osteomuscular son los huesos, los músculos, las articulaciones. El sistema osteomuscular, también conocido como el sistema locomotor, locomotor quiere decir que produce movimiento, nos podemos mover, eso quiere decir locomotor. Es un conjunto de órganos que incluyen el esqueleto, los músculos, los cartílagos, los ligamentos y otros tejidos. El aparato locomotor está constituido por tres componentes. El sistema ocio, el sistema ocio, el sistema articular y el sistema muscular. Estos tres sistemas se agrupan en torno de una, con una finalidad común, que es el movimiento. Y ahorita voy a pasar a la otra diapositiva. Aquí está. El sistema articular está compuesto por las articulaciones. Usted aquí ve el hombro, el codo, la muñeca, la rodilla, el tobillo. ¿Ya? Si nosotros no tuviéramos esas articulaciones, que vienen a ser como las bisagras de las puertas. Si las puertas no tuvieran bisagra, no se pudieran abrir ni cerrar. Nosotros, si no tuviéramos las articulaciones, si fuéramos rígidas y como robot, no nos pudiéramos mover para nada. Pero gracias a la creación de Dios que nos hizo perfectos para que nosotros podamos agarrarnos, para que nosotros podamos patear una pelota, agacharnos, acostarnos. Si no quiero estar sentada, me acuesto. Si no quiero estar acostada, me levanto y camino. Todo eso gracias a las articulaciones. El ocio es el que está compuesto por huesos. Todos los huesos del cuerpo, aquí están todos. Y el sistema muscular es el que recubre los huesos y las articulaciones que vienen a ser los músculos, la carne. Por eso usted aquí ve el rojo. ¿Ya? Si no, si no estuvieran cubiertos, si solamente fuéramos así, no pudiéramos, o sea, no nos queríamos golpear nada. Porque si nos golpeamos apenita, ya se nos quebraría el hueso. Pero gracias a que están cubiertos con el sistema muscular, la carne, nos golpeamos y nos duele, sí, pero no se rompe el hueso. Cuando ya es un golpe muy fuerte o una caída demasiado fuerte, ahí sí viene la fractura o una lesión pequeña. Pero gracias a que están recubiertos por los músculos y por la carne, los huesos no se rompen fácilmente. Y gracias al sistema articular, nosotros nos podemos mover a donde usted quiera. Usted puede jugar con su palanca para allá y para acá. Y bueno, es gracias a estos tres sistemas. Por eso todos van enlazados. El uno no puede ser sin el otro, el otro tampoco. Entonces voy a la primera para que copie. Como ustedes ven ahora, yo ya puse aquí tarea de matemática número uno, segundo quimestre. Solo tienen que escribir apellidos y nombres y la fecha, nada más. Ya no tienen que escribir la materia que es porque ya está aquí arriba. Ahora, como ya vimos cómo se resuelven las sumas con las multiplicaciones, usted tiene que resolver y completar. Contar cuántos patitos hay en cada cuadro. Hay dos patitos en cada cuadro y hay cinco cuadros. Entonces aquí tienen que poner dos más dos más dos más dos más dos, igual tantos. Y aquí, ¿cuántas veces hay y se repite el dos? Cinco veces. Ya, entonces, y aquí es igual a tanto y acá multiplicamos cinco, que son cinco cuadritos, por dos, que es igual a diez. Y así es en las sandías, acá en las naranjas y en las flores. Ahora acá abajo, el segundo dice, unir con línea cada representación con su multiplicación y escribir el resultado de cada suma. Por ejemplo, aquí hay un plato que tiene tres hamburguesas. Entonces, tres más tres más tres más tres, ¿cuánto será? No sé. Entonces, sumamos y vemos aquí cuál es la multiplicación que está aquí. Este punto es el por. Este punto es el por. Como aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro por tres se da. Entonces, cuatro por tres, yo uno aquí este. Que me da doce, porque si yo cuento tres más tres, seis, más tres, nueve, más tres, doce. Entonces aquí pongo doce. Y la multiplicación que se hace es cuatro por tres, doce. Y así con los demás. ¿Alguna pregunta se entendió o la vuelvo a repetir? Yo quiero una pregunta. ¿Se entendió? Yo una pregunta. A ver, déjeme escuchar aquí, que tiene una pregunta. Dime. Mis, acá en el patito tenemos que poner. Mira, aquí hay, escucha. Mira, escúchame aquí. Dice, aquí hay dos patitos, como dos, otra vez dos, otra vez dos, otra vez dos. Son cinco veces que se repite el dos. Y yo sumo dos, cuatro, seis, ocho, diez. Aquí dice, veces, veces, aquí pongo yo cinco veces, porque son cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Entonces, dos, aquí hay dos, porque son dos patitos que tiene cada cuadro, dos, es igual a diez. Y la multiplicación que se hace es cinco por dos, diez. Claro, igual con las sandías, igual con las naranjas, igual con las rosas. Y acá, ya expliqué, ¿hay alguna duda? Vuelvo a repetir. Sí, sí, sí. En el segundo ejercicio no la entendí muy bien. ¿Este que está aquí, este que está aquí? Sí, ese, sí. Ya, este dice, mire, dice que hay que unir con líneas, unir con líneas cada representación, cada de estas, con su multiplicación y escribir el resultado de cada suma. Entonces, yo aquí veo tres hamburguesas. En cada plato hay tres hamburguesas. Entonces, yo aquí escribo tres, más tres, más tres y más tres. Yo sumo eso, me da doce. Ya. Ahora, yo busco aquí, en este lado de aquí, dice que son cuatro platos, cuatro platos por tres hamburguesas cada una. Entonces, cuatro por tres, doce. Yo lo uno aquí. ¿Sí, Denise? Sí, mis. Ya. Madre, déjame. Hay que contar las manzanas del árbol. Claro, hay que contar las manzanas del árbol. Ah, ya, gracias, mis. Sí, hay que contar las manzanas del árbol, ya. Mis, este, ¿andre los úlides escolares tenemos que hacer los lápices escolares o las cajitas? Mira, aquí solamente hay, ¿cuántos lápices hay en cada caja? ¿Quién vale? Seis. Seis. Aquí escribo seis, seis, seis. ¿Cuánto me da seis? Estos tres. Dieciocho, ¿verdad? Entonces, yo busco donde está el seis por tres. O tres por seis. Aquí. Aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué tres? Porque son tres cajas. Que cada caja tiene seis lápices. Entonces, tres por seis es dieciocho. La uno aquí. ¿Ya? Mira, le puedo enseñar un dibujito. Ya. Inglés es repetir cinco veces cada palabra que vimos, las partes del cuerpo, y realizar los dibujos. Gracias. 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 Gracias.